¡Adiós! 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 ¡Eso! Estás en el pueblo aquí viendo volver con la brindas vivas ¡Adiós! 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 Se te olvida que te conozco bien ¡Adiós! 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 por su apoyo, gracias por su amistad, gracias por su cariño, que no lo pude a vivir. Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias siempre. Ahí en el olivo atrás se bariquen, las ramitas se bariquen. ¡Qué bonito! ¡Eso!